En primer lugar, si la religión fuera inocua para la sociedad, puede que no hubiera tantos ateos que la atacaran, pero esta no es la realidad. La realidad es que la religión causa y ha causado muertes, torturas, guerras, terrorismo, retraso científico-tecnológico, machismo, homofobia, xenofobia, desprecio a la vida, maltrato a los derechos del niño y a los derechos humanos en general, acumulación de riquezas por parte de los mandamases de cada religión y esclavitud, entre otras cosas. En segundo lugar, la religión tampoco es inocua para la persona que cree, es decir, un creyente se conforma con una explicación mágica a un fenómeno natural, mermando así su ansia de conocimiento. Lo que se produce de esta manera es una sociedad de ignorantes satisfechos y conformistas que no buscan el conocimiento, sino que creen que ya lo tienen y, si acaso, buscan pequeños refuerzos que apoyen su superstición, como puede ser que se haya curado una persona que haya ido a peregrinar a Fátima, que haya rezado por algo y se le haya cumplido, o que haya puesto una vela y la persona por lo que le ha puesto se encuentre mejor. Además del refuerzo de relacionarse con grupos de personas que creen en lo mismo que él, fortaleciendo así sus creencias. Aunque en la mayoría de los casos, la creencia viene dada por herencia cultural, de tal manera de que si tus padres creen en un dios o siguen una religión determinada, tú probablemente también creas en ese dios o sigas esa religión determinada. Cuando me expuesto a una religión, me siento malo. Me siento contaminada por la maldición de las maldiciones que se acercan por la sabiduría, la maldición de dinero, la controlación de la rhetoric devolviendo de ninguna humanidad o compasión. ¿Estás mentira? La supercilia, hectoring tone, la constantemente intrusive demanda por privilegio, y la absolutamente unforgivable violación de las maldiciones de los niños de los niños. Y creo que esos personas que hacen una profesión de religión son los cumbres de la tierra. Y creo que si Jesús se acercara mañana, Él me acercaría. Así que, let's hope He does. Peace.